La bolsa española reduce las ganancias con la que comenzaba la jornada. El selectivo español suma un 0,70% y afianza el nivel de los 10.200 puntos. Se sitúa en el entorno de los 10.255 puntos en una jornada en la que los inversores van a estar muy pendientes de cómo evolucionan las acciones de Avertis, que de momento suman un 0,4% después de ser aprobada la OPA de Atlantia. Por otra parte, los inversores van a estar también pendientes de empresas como Celnex y Colonial, entre otras empresas catalanas, que van a decidir si trasladan su sede social fuera de Cataluña. De vuelta al IBEX, las acciones de ArcelorMittal son hoy las más castigadas y se dejan a media sesión un 0,6%, seguidas por las de Acerinox, que ceden un 0,25%. En el lado alto de la tabla, ACCIONA suma un 2%, CaixaBank un 1,9% y Mediaset un 1,6%. El resto de parques europeos cotizan divididos a media sesión en una jornada en la que el Banco Central Europeo ha publicado sus resultados sobre el test de resistencia a los 125 bancos más significativos de la zona euro, en la que ha dejado ver que los tipos de interés están bien gestionados en la mayoría de ello. En el mercado de deuda a la prima de riesgo española, continúa estable a media sesión en el entorno de los 119 puntos básicos, mientras que el euro se cambia por un dólar con 17 centavos y el barril de Bren cotiza la baja y lo hace en 55 dólares.